Hola como están espero que bien, apareces alguien dejó la escuela, por gran era, le mostraré las faltas ortográficas, de él en sus mismos propios vídeos, pongan atención. ¡JESÚS SANTÍSIMO! Pongan atención, él entró al servidor de Michael, donde yo estaba luego peleamos, en el servidor de Michael, luego me fui y los dejé ardido, luego siguió hablando, de mí, aquí verán las malas, ortografía de Luis. ¿De qué mis vistas son del hotel, tú qué piensas las tuyas si son del hotel? Si quieres más vídeos de mi pandilla, solo tienes que suscribirte y darle me gustas, a mis vídeos, gracias por ver este vídeo.